¿Saben comer los jóvenes? ¿Cuáles son los principales errores en que caen la mayoría de ellos? Esas son algunas de las preguntas que Faro TV ha planteado a Nisrin Adad Ahmed, técnico de Cruz Roja Juventud. Muchos niños tienen desconocimiento sobre la importancia que tiene la salud y la alimentación dentro de la salud. Y nos encontramos alumnos que a lo mejor no desayunan, que para desayunar se toman una bebida energética, que a lo mejor les da igual el tema del deporte, que no hacen deporte. Entonces intentamos dar consejos, dar información sobre diferentes temas para evitar que los jóvenes, por ejemplo, tengan problemas de trastornos alimenticios como obesidad, por ejemplo, bulimia, anoresia, y en los jóvenes vigoresia o tal por el tema de la imagen y el tema de la importancia que se le da a la imagen en la actualidad. El área de Cruz Roja Juventud ha iniciado esta mañana en el Instituto Camoens la primera de las charlas que impartirán en varios centros educativos de la ciudad que se encuentran divididas en dos bloques, educación para la salud y prevención de las conductas violentas. La primera de ellas, concerniente al bloque de educación para la salud, ha estado orientada a la alimentación de los adolescentes y el surgimiento a edad más temprana de conductas de trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia o la vigorexia, condicionadas, como ha señalado la técnico de Cruz Roja, por la creciente importancia que la sociedad deposita en la imagen. No obstante, las charlas más conflictivas llegarán con los bloques de homofobia y violencia de género, unos temas que tristemente imperan entre la población joven. El área de Cruz Roja Juventud